Muy buenas a todos, amigos de RetroStreamers, y bienvenidos a un nuevo Retrograma. Estoy aquí con Andrés. Muy buenas, parceros. Y con Vicente. Hola, amigos. Y como sabéis, en Retrograma, todas las semanas, pues tenemos al principio las noticias y las evaluamos con emojis. Tenemos los típicos de siempre, de me gusta, me encanta, me divierte, me enfada, bla, bla, bla. Y como siempre en las noticias, pues empieza nuestro querido Andrés. Pues bueno, yo traigo un me gusta, porque han dicho que el juego del Shadows of the Beast, que van a sacar ahora nuevo, bueno, nuevo, van a hacer el remake para PS4, va a venir con el juego de la amiga. El original. El original. Y podrás, aparte de jugar los dos juegos y demás, podrás jugar en el nuevo con la música antigua si quieres, o la música nueva, o sea, lo que viene siendo un remaster bien hecho. O sea, en plan de, te sacamos el juego nuevo, pero para quien quiera el juego retro, el juego antiguo y demás, lo tiene allí. Lo que pasaba con Monkey Island, ¿no? También, que hicieron ese rollo de jugar con el nuevo y el antiguo y el Río Dentacle, creo que también se puede. No estoy seguro. El de ahí, no lo sé. El de Monkey Island, sí. Sí, sí, sí. Es algo, un río, sí. Pero está bien, eso está bien. Está muy bien esas cosas. Es muy traje guay para la gente que, bueno, su día lo jugó. Y no hay muchas formas de jugar. Sí, porque una amiga es jodido. Hay poca gente que... Relativamente. Relativamente poca. Sí, sí, sí. Quiero decir... De nuestra edad, seguro. Por eso. Efectivamente, a eso me refiero. Están todos jubilados ya casi. Yo creo que es una amiga. Un saludo. Un saludo desde aquí, sí. Bravo, bravo. Bueno, pues nada, sigo yo. Yo también tengo un me gusta, porque también venimos buen rayero hoy. Y resulta que es que han sacado un adaptador para la NES que te permite conectar cualquier mando Bluetooth. El tema es tan que tienes el enchufito del NES típico y es un receptor Bluetooth y tú puedes enchufarle no solo un mando de la NES que vaya por Bluetooth, de estos que venden puestos, sino que puedes enchufar un mando de la Play 4, un mando de la Play 3, un mando de Super Nintendo que está adaptado a estos Bluetooth. Sí, sí. Etcétera, etcétera. O sea, cualquier mando que tengas por casa que vaya por Bluetooth, puedes jugar con eso en vuestra NES. Maravilloso. Perfecto. Está bien, porque... Precisamente la NES no es que fueran unos cables demasiado cortos, así que no pasaba nada. No, no, está bien. Pero los estabas acostumbrados ya a lo de coger el mando y irte al sofá y no tener cable. Perder el mando. Sí. Sí, perder el mando también. Perder el mando también por casa, eso es verdad. Pues ya lo tienen a huevo. Está guay, después de eso le falta... Te puedes pillar el mando, porque la misma compañía además vende réplicas de mandos, vale, en plan... El mando que más cómodo te suena para ti. Claro, si quieres jugar al de la NES con Bluetooth, pues te venden su mando igualito con Bluetooth y tal. O para Nintendo, obviamente, pero el diseño es el mismo. Para el caso. Y eso, genial. Muy bien para ellos, me gusta. Que no, me iba a decir que le falta un tirador de caña para NES y... Pues yo iba a sacar un me gusta, pero por no hacer el triplete aquí, los tres lo mismo, ya sacaron, me encanta. ¿Cómo es la apuesta? Está buen rollero hoy, Vicente. Sí, sí. Y pues resulta que Nintendo ha anunciado su... Digamos, un acuerdo que ha hecho con Vans, la... ¿Sabes la marca esta? ¿De zapatillas? Sí, básicamente. Y van a lanzar una serie de zapatillas temáticas de juegos clásicos de Nintendo. Buah. Pues, bueno, estáis viendo por aquí encima las fotos. Ahí son siete modelos de momento. Tenemos pues de Tetris, me parece que había, el Duck Hunt, el Super Mario, hay una que es de Peach. Está bastante, bastante guay. De momento solo se van a vender en Europa, así que genial. Está bien. Los americanos que se esperen. Por una vez nos tocaron nosotros otro. Sí, eso te iba a decir, es raro eso, ¿eh? Normalmente siempre es o Japón o Estados Unidos y... Efectivamente. Así que es maravilloso. Vamos a ir con... Yo voy a comprarme unas Vans de Colombia, son rosas, de la princesa Peach, y voy a ir con esas a todos los lados. Yo las del Duck Hunt, quiero las del perro haciendo así. Sí, el perro riéndose. El perro riéndose. Pillamos dos y... Y luego las quemamos. Y luego las quemamos al perro ahí. Y bueno, pues nada, tenemos ya las noticias y pasamos ahora al debate de hoy. Y el debate de hoy es básicamente, también es una pregunta a vosotros, nuestros espectadores, y es, ¿termináis los juegos que empezáis? Somos los únicos que a veces nos dejamos los juegos a medias, pero no porque no nos gusten, sino porque en general hay tanto juego que no damos abasto para acabarnoslos todos. ¿Sois más de vosotros? ¿Vosotros y nosotros? ¿Somos más de terminar un juego hasta que no me paso este, no cambio, o vamos picando de aquí y de allá y siempre se queda alguno ahí muerto del asco? ¿Qué opináis? Pues si quieres empezar tú, Vicente. Pues a mí, obviamente depende del juego, a mí me gusta acabarlo, sobre todo si me gusta, pero a mí me pasa una cosa curiosa, que eso no sé, no me he dado cuenta, que si voy jugando a varios juegos como a la vez, como en plan compaginar, como que disfruto menos de los juegos, entonces a mí me gusta coger un juego, jugar a ese exclusivamente, a ninguno más, y cuando me lo he pasado, juego a otro. Si no estoy como, puede estar jugando a otro juego, pero, ¿sabes? Entonces como que no disfrutas del juego al que estás jugando. A mí creo que me pasa como él, o sea, me gusta jugar un juego del principio hasta el final, el problema es que nunca lo hago. Me pasa al contrario, siempre acabo picoteando, porque siempre aparece el típico juego que ves en casa de un amigo, el típico juego que te han enseñado un tráiler, las típicas betas que se han dado cada dos por tres, estas cosas que estás a lo mejor centrado en un juego, pero vas picoteando de otros y cuando te das cuenta, se te ha ido aquel de la mente y tienes que volver y ya tienes que volver a hacer el esfuerzo de volver a engancharte. De hecho, me ha pasado con el Dark Souls. Con el Dark Souls llegas y te frustras y piqueteas en otros juegos y... Aunque sea ponerte a ver el microondas, o sea, el Dark Souls... Por descansar la cabeza, ¿eh? ¿Y tú qué te pasa, Andrés? Yo creo que soy contrario a vosotros en esto también, porque creo que jamás, jamás he tenido solo un juego, jamás. O sea, siempre tengo una media de tres, cuatro juegos cuando no tengo más empezados. Y es una locura, ¿vale? O sea, es lo de siempre, aunque me adelante un poco las secciones, ahora mismo tendré empezados como seis juegos. Seis juegos. Siempre está jugando. No sé cómo se organiza. No, no es que me organice, o sea, es que es como, estoy con el ordenador, me apetece jugar, pues me enchufo uno que esté con el ordenador. Que a lo mejor estamos exportando, estoy exportando algún vídeo o lo que sea, me enchufo la Play. O sea, voy saltando de una plataforma a la otra y es una locura. O sea, ahora mismo tengo empezado el del tenis, tengo... Es que, o sea, es... ¿Cuántas el del tenis, en serio? Sí, 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 sí. Tengo la liga master del tenis ahí empezada. Una maquina de plataforma. Sí, sí, vale. A ver, es eso que depende mucho del tipo de juego que habéis dicho Dark Souls. Dark Souls es un juego que se presta a eso, a sacar la partida y a descansar. También es verdad que hay algunos juegos que son como los juegos de descanso. O sea, son juegos que yo no concibo sentarme del tirón y pasármelo porque no. Pero, por ejemplo, lo que decía Andrés del Virtua Tenis, por ejemplo, o el Pro 2008 que he estado jugando yo en la liga master esta semana, son juegos de apagar la mente y de jugar ese juego durante un rato para descansar de otros que a lo mejor sí que tienen una historia más grande, que implican más tiempo y más de todo. El American Track Simulator es otro juego que... Por ejemplo. O sea, eso es para desconectar. En American Track cuando llevas un día de mierda, estos que estás nervioso perdido todo el día, te enchufas música tranquila, te pones a conducir por la autopista. Además, es un juego que no duele dejarse a medias. O sea, no juegas al American Track por, me voy a hacer un imperio de los transportes. O sea, es como juegas por apagar y... Desconectas y juegas un ratillo, evades de todo. Lo que hacía yo los domingos con Skyrim. Me voy a poner a andar por Skyrim. En vez de salir a pasear o algo así como buen fricazo, me sentaba delante de la play y era como... Pasas virtualmente. Sí, eso sí. Y entonces, caso contra aquí un poco, estarían juegos tipo los Uncharted. Todos estos son juegos de 12-15 horas. Y esos no los coincido en plan compaginándolo. Eso me siento cuando me los he pasado a otra cosa. Porque también es verdad que te dura poco. Claro, un par de días, tres, esas son sesiones que además es un juego que siempre te pide... No te pide jugar media horita. Es un juego que cuando te engancha, por lo menos estas dos, tres, cuatro horas... Igual le cascas ahí y te lo juntas en dos semanas. Sí, de hecho, el principal problema que tengo yo con esos juegos es que no me los paso porque me da pereza empezarlos porque sé que me va a pasar eso, entonces no los empiezo ya. Como los voy dejando, ya lo empezaré, ya lo empezaré. Porque es como... No lo puedo dejar en dos horas o en tres horas porque la historia sigue y demás. Y luego me da pereza volver a empezarlo en el sitio... No sé, es como... Es complicado. Es de pete de juego, no sé. Puede sonarte raro, pero es que... No, digo por la risita de Vicente. Es raro, es raro. Pero es que jugamos de manera distinta. O sea, tú y yo jugamos de manera muy, muy distinta. No tienen nada que ver. A ti, o te engancha mucho un juego o no lo juegas nada... Sí, básicamente. Y en el momento que te enganchas, solo estás a eso. Yo en cambio lo juego todo y no me engancha prácticamente nada. Yo creo que sí, lo disfruto mucho más los juegos, en serio. O como conecto mucho más con lo que estoy haciendo. Y es que depende del juego. Hay juegos que me piden eso y hay juegos que me piden lo otro. Así que es... Esta es una escala ahora. Claro, claro. Sí, pero... No sé, hay juegos que también no terminas porque ya en un momento del juego en el que el juego te frustra y te ataca. Y cuando te vas a otra cosa, te olvidas de él. Me pasó, de hecho, con el... Creo que lo he dicho en algún retrograma, la famosa historia del Resident Evil Code Verónica. Es un juego que en su día, cuando empecé a jugar con mi set, no lo terminé y no lo terminé. No porque no me enganchara, de hecho, me enganchó, no, barbaridad. Tú estás de testigo. Sí, sí, sí. Fue como dos semanas. O sea, el primer año de la universidad, además, era ir a clase, venir de clase, enchufar al Resident Evil, hasta que partíamos internet, además. Un año entero sin internet. Es que yo fue... Sí, sí, no, yo el primer año de grado superior estuve igual. Y el segundo, no, el segundo, a mitad de curso ya pusimos internet. Es una barbaridad, solo teníamos que internet en el móvil. Es una locura eso. Es para flipar. Es horrible. No tenía el Iguasa, pero imagínate para internet. Buah. Pues eso, yo me pasé el vídeo de Verónica, no me lo pasé, porque llega un punto, bueno, los que habéis, no voy a hacer spoilers, ¿vale? Pero los que hayáis jugado, ¿vale? Da la sensación de que es el final. Es una batalla gorda en, bueno... En un sitio. No, no, no. Es una batalla gorda, que imagino que todos sabéis lo que es, ¿vale? Y sufrí un montón para pasármela, porque además iba sin munición, apenas, sin nada. Y jugó, putea. Realmente. Me hizo rabiar. Me hizo rabiar un montón porque había muy corto de munición, a lo mejor con otros de esto, y para curármela. El tema está en que una vez me pasé la batalla y fue, ya, sueltas el mando ya súper feliz de, buah, súper pagadísimo, me lo he pasado por fin, después de dos semanas aquí pegándome con él. El tema está en que es, ¿vale? Es como, hay una cinemática, ¿vale? Te pide, el juego te pide guardar. Hay una cinemática y el juego te dice, ¿quieres guardar la partida? Y dices, sí, sí. Eso está típica de guardar centros de los créditos, New Game Plus. Digo, ya estás tranquilo. Y en eso que veo, cuando guardas la partida de memory card, pone Resident Evil Code Verónica parte 1. Y fue de, ¿parte 1? O sea, a lo mejor le había echado como 35 horas hasta ese momento. Pero 25 seguras. O sea, le había echado un montón de tiempo porque había ido muy, muy despacito. Pero yo ya me había hecho la idea de que ya había acabado. O sea, el juego en mi cabeza ya era como, vale, has sufrido, lo has terminado, ya está. Y yo qué sé, que acostumbrado a Resident Evil 2 o Resident Evil 3, que son experiencias mucho más cortas. Eso en 4 o 5 horas te pasa todo. De hecho, Resident Evil 2 te lo puedes pasar muy rápido. En una tarde te lo puedes pasar si vas, si sabes lo que vas. Si no, si te tienes separado en los puzles y tal, cuesta mucho más. Pero el tema está en el claro. Y yo pensé, va, si me está haciendo largo este juego ya, bien que lo termino. Y vi parte 1 y fue de... Y se quedó ahí, y se quedó ahí y me mejoró. Tengo ganas de algún día volverlo a pasar. Pero sigo teniendo ese rencor. Y es algo que creo que me tenía que quitar con alcohol o algo, porque no se va. Es que además era final de libro. De libro, o sea, era final de manual. Pero esas cosas molan, porque dices... Han sabido cerrar la parte 1 también, y ahora encima tengo más juego por delante. Claro, tengo más juego por delante, pero me habías puteado tantísimo. Y seguía igual de hecho mierda, porque el tema está aquí en el base con poquísima munición y te suelta en un sitio en el que estás en la mierda, lleno de zombies otra vez, y sin munición. Y fue de... Fue el que zombies, los bichos esos que caminaban por el suelo... Es locura, o sea, fue de nada. Y ese juego no lo terminé. Y es una pena, porque, joder, es un gran juego, y es un juego que algún día... Buenísimo, buenísimo. Pero si no se me lía con la memoria o algo, retomaré. Para el remaster. Pero es eso, es una pena que haya juegos así, que no llegues a terminar por... La cosa es que si sueltas un juego de esos, ya no te reenganchas. Claro, es eso. Es que no te enganchas. Porque en cuanto se te olvide un poco por dónde ibas, qué estaba haciendo, cómo iba la historia, cómo se jugaba, ya está. Me pasó con el Blue Dragon. Con el Blue Dragon, por ejemplo. Me pasó eso. Yo lo cogí y lo cogí con muchas ganas, ¿vale? Son tres CDs, creo. Tres DVDs. Creo que son tres. Sí, son tres. Me pasé el primero, y eso que empiezas a jugar a otros juegos y demás, y dices, bueno, pues la vas dejando un poco de lado, y de repente es que volverla a coger desde ahí... Sí, 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 completamente. Es que cargas la partida y es donde estoy. ¿Qué está pasando aquí? Sí, o sea, recuerdo que estaba en el carromato aquel, pero... ¿Pero qué? ¿Hacia dónde iba? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Es como pereza. Y ya no lo he vuelto a empezar. Y es una mierda porque dices, es un buen juego. O sea, yo me lo estaba pasando bien. Juegazo, juegazo, sí, sí. Pero claro, de eso hace tres años. Si me pongo ahora, no recuerdo ni dónde estaba. A mí me pasó exactamente lo mismo con el Ni No Kuni. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Me iba a llevar 20 horas y estuve unos meses sin jugar, cuando lo enchufe no sabía ni cómo se jugaba. Eso me pasó. A mí no el Ni No Kuni, pero a los 20 minutos. Jugué al principio, vi el tutorial, me dio una pena tremenda, porque es muy emocional al principio. Muy bueno. Y luego, es muy guay, es muy guay. Y luego empecé ya y cuando me iba a arrancar la historia, digo, ah, está chulo, tal. Fue una noche así que fue de... Jugué dos horitas, ¿vale? Esta típica noche que acabas a las tres y dices, vamos, voy a dormir, que ya está bien. Sí, sí. Tira a jugar una semana después y no me acordaba nada. Y fue... ¿Qué es eso? Sí, y el Ni No Kuni ahí se quedó. Y es una pena, joder, porque señor. Yo no me lo he hecho todavía, lo tengo ahí y no... Me dan pena los RPGs que se quedan a medias siendo buenos. O sea, mejoraba porque sabes que es un buen juego, sabes que te apetecería jugarlo si le dedicaras una. Pero es el principal problema de los RPGs. Sí, también. O es un RPG rollo Skyrim, que tienes una historia pero vas haciendo misiones secundarias y demás. O como sea un RPG rollo Final Fantasy, o lo juegas todo del quidón. Aunque sea jugar media hora a la semana, pero que juegues a media hora y... Sí, sí, algo regular. Porque si no es imposible, o sea... Yo creo que el problema también radica es que hay demasiados juegos ahora mismo en plantel. Ya no solo los que hay, sino los que vienen. O sea, estás pensando y ahora mismo, pues yo qué sé, a lo mejor no lo jugamos ya, ¿vale? Pero esta semana sale Uncharted 4 y estamos todos pensando, guau, qué ganas de jugar a Uncharted 4. No, no falta pasarme los tres. Yo creo que pienso al acostarme y lo creo que pienso al despertar. O yo qué sé, vienen No Man's Sky, vienen juegos grandes y al mismo tiempo piensas, vale, pero es que tengo unos juegos que estoy jugando ahora que me gustaría pasarme, pero sé que si saliera Uncharted y mañana me cayera en la mesa, el primero es Uncharted, la prioridad. O sea, cambiarían las listas y entonces ya se vuelve todo loco. El Uncharted, por ejemplo, te lo pasarías en un fin de semana. El Uncharted, sí. El Uncharted se quedó en tres horas. Bueno, el 4 no es como va a ser porque decían que había algo de 12 o 13 horas. 12 o 13 horas, de verdad, sí, ¿no? No será mucho más que 12 o 13 horas. Pero bueno, si tienes cosas secundarias alguna cosa también, pues... Le vas a poder echar los a las que quieras porque si quieres buscar logros, tal, sí, sí, sí. Pero lo que es la historia y tal, a lo mejor son 12 horas y viene muy útil, que es la cosa. ¿Cuál fue, ya, sí, variando un poco el tema y demás, ¿cuál fue el último juego que os pasasteis del todo? Que me pasé del todo. Del todo me refiero a si era un play que tengáis el platino, si era... O sea, en plan... O sea, echarle horas de... Echarle horas de decir, quiero completarlo bien el juego. Aunque no sea al 100%, pero... Que yo recuerde, eso me pasa muy pocas veces, me ha pasado con el Wacamele, que es un juego de literalmente 8 o 9 horas, te lo pasas, igual eché 100. Hombre, lo pasé 4 o 5 veces, me he quedado con toda dificultad y todo. Recuerdo que el roguel era así que estuvo muy enganchado. De cocaguísimo, mirando vídeos en YouTube, cómo se hacían los combos infinitos, esto para conseguir el logro que me quedaba... Sí, 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 sí. Bueno, yo es que realmente juego al... Siempre que no tengo ningún platino, es algo que me sigue atormentando por las noches. Yo me voy a dormir, ¿vale? Y a ver si me aparece la cara de Josida, el de Sony, ¿vale? Y me dice, no tienes platinos. Solo quiero que pienses que yo la Play 4 la tengo desde hace un año y ya tengo un platino. Ya lo sé. Pero bueno, es así para... Pues eso, me aparece el Josida ahí diciendo, no tienes platinos. En Josida se sacó el platino de Bloodborne, ¿no? Ya, ya. En Josida los tiene puesto. Ojo ahí, el tío. Y no sé, realmente no tengo gran problema con lo de no tener platinos ni nada. O sea, me gustaría tener alguno porque creo que se adornan, ¿vale? Pero siempre que he intentado un juego, he intentado un juego que no debería. O sea, por ejemplo, el típico, el Metal Gear 3, ¿vale? Voy a sacar el platino Metal Gear 3 y joder, venga. O sea, al 60% del logro. Se ve que es divertido. Juegos cortos. No, no, digo lo de sacarse el platino de ese. Pero tiene cosas muy tochas. De pasar tu logro en X dificultad, no sé qué, no sé cuántos. Y es como demasiadas horas para la barbaridad de juegos que hay. Es que claro, lo del... Tiene que ser un juego que no te importa tener que repetirlo, ¿sabes? O sea, ese tipo de juego que quieras echar que logras porque sí. Y dices, ¿a qué pasó? Que voy a pegar el mercado enfermo, pues... ¿El Sados of Mordor? Sí, sí, sí. Estoy pensando en el último juego que me pasé yo. Yo, el único platino que tengo es el del Sados of Mordor. Me costó la de Dios. O sea, pasarme... Había un logro, lo recordaré toda la vida, ese logro, que era... El del que tiene que tomar el tío. El de pegarle fuego. Tenías que pegarle fuego a un orco, a un Uruha y de estos, y asesinarlo. Mientras estaba ardiendo en llamas. Era algo así. Era una locura para él. No, no. O sea, tú le pegabas un flechazo de fuego, ardía, y tenías que ir muy, muy deprisa a asesinarlo. Porque, cortarle la cabeza, creo que era. Pero no le pegabas ese cerca, el flechazo. Pues porque te reventaba. Básicamente te pegaba a él. No te daba tiempo a pegarle el flechazo. Vale, vale, yo digo... Tenías que ir... Yo recuerdo que me lo pasé. Estaba encima de la torre, en una de las torres que esto. Le pegué el flechazo que estaba en la hoguera. Pegué a la hoguera, explotó la hoguera. El tío en llamas, yo... Salté de la... Salté de la eso. Llegué por detrás y le clavé el cuchillo. Y yo, menos mal. Qué épico, ¿no? Vi el eso y me salió el platino. Y yo, oh, vamos. Sí, sí, te escuchamos todos. ¡El platino! Sí, ya no hubo un degenerado. Pues estoy yo pensando en el último juego que me pasé. Ahora que lo pienso, no sé. Pues cuesta, ¿no? El Zelda, quizás, en el canal. Creo que fue el último que me pasé. Ah, bueno, el del canal, claro. Sí. Excepto el canal. Claro, o sea, quitando a los que hemos jugado en el canal. Digo, jugar por... Por no me grabarte. Sí, o sea, el último juego que has dicho. Me lo voy a pasar sin grabarte ni nada. Bueno, pues creo un chat, ¿eh? Porque, claro, yo el último que ven... Primero que lo jugué hace poco. Y fue de, venga, lo revisito. Quería hacer el 1, 2 y 3. El 2 me queda a mitad. Por esto mismo que decimos. Porque te lias, te lias, te lias. Y no... El final completas nada. Y el 3, bueno, ya tal. Sabes, ya venga el 4. Ya venga. Ya venga, ya. Algún día... Uff, qué fútbol le vamos a pegar a las consolas. Vamos, es lo que hicimos. Yo tampoco recuerdo. Es que es eso. Es el último juego que me pasé. En la parte de luchar 100 pasos. Porque, mira, la Alien Isolation me pasó lo mismo. Se ha quedado a mitad. Me pasó también con la Isolation. Joder, me he quedado a jugar... Sí, que por cierto, tiré la Play montada a tu habitación. Sí, sí, sí. En el Play 4. Me la monté con la excusa. Me voy a jugar a la Isolation. No he jugado ninguna noche. También ahora que tu Play es cupidiscos. Y eso es un poco frustrante. Tengo que decir. Lo es. Me lo gusta que le metan discos. No, no. Pero bueno, eso. Que... Luego, ¿qué más tenemos? Si queréis, pasamos ya a la que estamos jugando ahora mismo. Sí. Pues... Palante. Andrés. ¿Cuál de los 5 o 6 que tengo empezados? Ahora se hace un popurrí aquí. La verdad es que, a ver, pues eso. La Isac y el LoL que los sigo jugando ahí. Sigo siendo igual de mango. Nunca sepa qué hacerán de tu vida. Y luego tengo empezados el Dark Souls. Que, de hecho, no sé las horas que llevaré. Pero, no sé si son ya... Llevaré 6 o 7 horas, más o menos. Y no me sé pasar las gárgolas. No me las sé pasar. Hay unas gárgolas en un edificio, arriba, en un tejadillo. Y no me las sé pasar. O sea, no puedo. No puedo. No puedo. He llegado a dejar muy tocada la segunda gárgola. De casi muerda. Hace nada. Antes de grabar esto. Estaba jugando. Sí, sí. Pero no hay manera. Y, bueno, yo qué sé. Sigo teniendo empezado el del tenis también. O sea, no sé. Flipado. El virtual tenis nos ha enganchado. Hicimos el sábado multijugador. Pero nos hemos quedado enganchadísimos todos aquí. Yo le estoy dando fuerte a la más pesa. El problema es que grabamos el primer día que jugamos. Sí. Los primeros pasos. Me han quedado fuerte. Y ahora somos bastante mejores. Bueno, yo no mucho. Bueno, vale. Tendría que se va a hacer bueno. Y nos van a ganar a todos. Y no está bien. Eso. Es divertido. Ver cómo pierdes, Vicente. Se me daba mal de por si los juegos de tenis. Pero bueno, eso. No sé. Más o menos. También tengo empezado el Unepic. Que también lo mismo. O sea, lo tengo empezado. Y ahí está. Y le voy echando de vez en cuando alguna partida. Pero nada. Volví a empezar el Skyrim. Porque se me rompió el disco duro de la Xbox. Y perdí mi partida de 250 a casi 300 horas. No siento. Tú puedes ver eso. Tú puedes ver saca un magisterio. Voy a llorar. Voy a llorar. O sea, me tendría que convalidar algo. Porque haberme pasado tantas horas de Skyrim. Pero bueno. Y eso. No sé. Tengo muchos empezados ahora mismo. Yo realmente. Es curioso. Porque hemos empezado el Dark Souls a la vez. Prácticamente. Que lo traje la semana pasada. Bueno. Tú lo tenías bastante más avanzado. Sí, claro. Pero a ver. Yo el Dark Souls. Yo empecé a jugar ahora dos años. Tres años. Esto que nos pasa. Vale. Que lo dejé. Porque me frustré. Y me acuerdo que además. Fue llegando a Blight Town. En el que hayas jugado. Pues el momento en el que bajas las escaleras. Y pasas por el a pasarela. Pues el tipo. Me reventó. Me quitó 40.000 almas. Y fue de. Hasta aquí Dark Souls. Dark Souls duele al principio. Y dos años. Cuando llevo 25 horas. Y dentro del juego duele. Y nada. Ahora con la tontería del Dark Souls 3. Tal. Que todo el mundo está hablando de Dark Souls 3. Fue de. Venga. Voy a intentar. Volver a ver. Qué tal está la saga. Porque en su momento. Me gustó. Y al mismo tiempo me he frustrado un montón. Lo típico. Vale. Que no. No acabo de. De hacer click. Dark Souls Experience. Sí. Y fue de. Venga. Me lo compré en su vida. Voy a aprovecharlo. Y voy a ver si me lo paso. Vale. Por lo menos. Decir. Ya sé jugar alguno. Y cuando vengan el 2 y el 3. Más adelante. Pues ya. Tengo una base. Sí. Y nada. Continué. Que este Dark Souls. Tiene la parte buena. Que oye. Pues el lore este. El. El. Contexto y tal. Pues tampoco igual. Es como. Llegas y ya estás ahí al ataque. Y nada. Bien. Llevo. Habré jugado como 7 o 8 horas más. Antes y yo. Jugando en paralelo. Cuando no juega el juego yo. Y viceversa. Y nada. Pues sigo en el mismo sitio. Sigo frustrado. Pero. Pero bueno. Le estoy cogiendo. Creo que ya. Después de 25 horas. Le estoy cogiendo el punto a cómo se juega. Y cómo se combate. Y como todo. Ahora hace falta aclararme por los mapeados. ¿Vale? Pero poco a poco. Y nada. Bien. Me está gustando más de lo que pensaba. Al principio me. Me golpeó muy fuerte. Y o sea. La primera tarde fue de. Dios mío. Con esto no puedo. Estoy harto. Ya no por. Por difícil. Era por frustrante. Por. Sí. Es el hecho de que hasta que no te coges a los combos de los enemigos. Hay que. Hay que. Hay que. Hay que dejarle que penetre el juego. Y cuando llevas a lo mejor media hora. Que dices. Buah. Entonces te pegan los hachazos los más pequeños. O sea. A mí me estaba pasando. Que me atacan como. Seis esqueletos. Y me están quitando más vida que las propias gárbolas. Sí. Y te lo puedes llevar. Y te llevas el hostia por la espalda. Sí. O sea. Es como. Está súper tranquilo. Es bonito. Buah. Vas volando ahí. Pa, 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 pa. Y llegas. Y me jugas. He matado a tres. Y sale uno detrás de una caja que hace. Y ya está. Y ya vas a matar. Yudai. Además estoy. A la hoguera. Y el Yudai ese. Es como. Por defecto. ¿Vale? No me lo puedo quitar de momento. Porque no tengo ni el objeto. Y estoy lejos de donde lo quitan. ¿Vale? Según bien internet. Es divertido. Es jodidísimo. En el Blight Down Este. Que solo hacen que reventarme. Por lo menos tengo una espada decente. Y vamos. Estoy. Y lo van envenenando de vez en cuando. Sí, sí. Estoy en la puta mierda. Pero me lo pasaré. Yo creo que tendré que perseverar. Y seguir jugando. Así. Cuando ya llegue. Dentro de tres o cuatro años. Que juegas Dark Souls 3. Diré. Ah, vale. Ya sé cómo se juega esto. ¿Sabes? Y eso. ¿Y qué piensas? Pues yo. Aparte. Spoiler. Dawn of Nights Inquisition. Siempre. Siempre. Bien. Pero no te vas a ver al final. Qué malo eres. No, no. Es que no lo voy a intentar. Estoy ahí. Bueno. No quiero hablar de Inquisition. Estar por secundaria. Es que lo he vivido otro día yo. Algún día que me he empezado de Inquisition o algo así. Ya veremos. No. Justo lo he comentado antes. He vuelto a jugar a Wakamele. Lo tengo en Play 4. Porque lo digo con el Plus y eso. Y se juega mejor en Game Vita. Es tan maravilloso ese juego. Se juega mejor que en Vita. Es plataformao, ¿no? Es este. Es Metroidvania. Es Metroidvania. Pero de, vamos. Ah, bueno. Como un Epic entonces. Sí. Sí, sí. Más tirado al plataformas que como el Unepic. Pero los combos son maravillosos. El sistema de combate es genial. Tienes esas habilidades que puedes engancharlas unas colopias. Pero eso. Subiendo el combo es genial. Para los que les gusta nos mata-mata como a mí. Pero yo me lo imagino yo. Yo es que he jugado muy poco al Wakamele Vare. Pero me imagino una mezcla entre Castlevania típico, ¿vale? Sí, ese es el rollo. Y a lo mejor Beautiful Joe en el tema de combos y cosas de estas. Y las mecánicas y esas locas. Sí, es algo así. De Empalmary. Efectivamente. Sí, sí, sí. Completamente súper adictivo. Además, los puzzles están guays también. Son puzzles de habilidad. De usar las habilidades para pasar de cierta zona. El guión es bastante divertido. No hay mucho, pero simplemente es un luchador mexicano. Que resucitan los muertos. No sé qué. Genial, genial. Y también empecé el Trópico 5. Buah. Bendito. Cuántas horas tiradas. Tanto que rajo yo del plus. Mira. Los dos que estoy jugando, los dos del plus. Y nada, pues ya tengo fondos en Suiza. Que llevan los dos días en el poder y ya... Un poco más que el tutorial. Los papeles de Panamá. Me hice poco más que el tutorial y... Está muy divertido. Está muy guay. Yo me enganché un montón al 3 en su vida. Yo he jugado al 3 igual. Al 3 me enganché fortísimo. Además conseguí hacer una... Me costó un montón, pero conseguí hacer una utopía allí. En plan... No, yo hace poco conseguí que están... Todos los universitarios eran tal... Muy guay. Los 5 con expansiones se los regalé a mi hermano. Creo que me costó 2 euros o 2 y medio o algo así. O sea, fue... Un bundle o algo. Eran los 4 primeros con expansiones, eso. El quinto no estaba. Estaban los 4 primeros con expansiones, todo un CD. Y era como... Sí, sí, sí. Joder. Para aquí... Está guay. Yo no he jugado a ninguno. Empezé con el 5 y... Es que no me gustó mi estrategia. Directamente no... Nunca me ha gustado. Pero tiene ese rollete divertido. Tiene ese humor que te hace entrar. No es yo que sé, Age of Empires. Que es claro, muy serio. Efectivamente. Y que es muy sencillo. Está... O sea, los menúes están hechos para gente idiota como yo. Que no se acabe con esa estrategia. Yo me mareo con Age of Empires o lo que sea. Muy loco. Yo es que le he echado a demasiado. Yo me mareo muchísimo y no me gusta. Por eso, porque no se me dan bien y me parece muy difícil. Espérame. Pero nada. Trópico 5. Recomendado. Sello Retro Streamers. Le damos el recomendado. Y nada. Hasta aquí ha llegado nuestro retrograma de esta semana. Si os ha gustado, nos podéis dejar un like. Nos ayuda un montón. Y recordad. Suscribiros al canal si no lo estáis. Comentad con el hashtag retrograma o aquí en los comentarios. Si acabáis o no termináis los juegos. Nos gustaría saberlo realmente. Si sois Andrés o sois más Vicente y yo. Team Andrés es como... Team Andrés. Team Andrés. Team Vicente. Hacemos un hashtag. Team Andrés Team Vicente. Y tú que estás ahí como en el medio. Sí, sí. Dentro de YouTube también se pueden poner los hashtags. Así que si los organizamos ahí dentro. Y nada. Lo dicho. Dejadnos un like si os ha gustado. Gracias por estar ahí. Suscribíos al canal si no lo estáis. En Twitter. Arroba Retro Streamers. En Facebook. Retro Streamers. Nos vemos la semana que viene con otro retrograma. Y muchos más contenidos durante la semana. Así que hasta la próxima. Sed felices. Adiós. Chau amigos. Chau.